¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Somos el dealer autorizado, todo tipo de accesorios, piezas, equipos, garantías, reparaciones, todo lo que sea. O sea, ya no tienes que estar mandando tus equipos fuera del país, sino que sencillamente tienes aquí ya una sucursal como si tuvieses que ir a Los Ángeles. No tienes que ir a China, no tienes que ir a ningún sitio. Ya tú sabes que esa es una parte que intimida a las personas que quieren entrar a este hobby, ¿no? Claro. Debo corregirte, no solamente hobby, esto no es solamente hobby, esto tiene miles de aplicaciones, esto es el futuro. Ya te iré explicando el porqué. Claro, y yo he visto mucho también que en el cine ahora mismo es un must y todas las películas están implementando los drones. O sea, es como tienes que ir a un drone porque hay alguna toma importante para eso. Fíjate, seis años, cinco años atrás, si te fijabas en las películas, si te fijas en las tomas aéreas, vas a ver que las tomas quedaban un poquito temblando. Y era porque estaban grabando desde un helicóptero, pero desde ya, cuando ya se hace con drones, pues los drones tienen un sistema que estabiliza la cámara, que no vibra y ya no tienes que utilizar un helicóptero. Y no, sobre todo, baja más. Exactamente, baja más, puede más. No, y el costo. Exactamente. No, no, estamos hablando que hay drones desde 500 dólares, o sea, drones que de verdad graben, hay drones desde 500 dólares viejos hasta, oye, tú puedes armar una configuración. De un drone que te salen 60, 70 mil dólares. Todo va a depender de los que, del uso que le vayas a dar. Ahora que tú mencionas precios, 500, 600 dólares hasta 75 mil dólares. Primero que todo, Luis, antes de hablar del precio de esto que tenemos aquí. ¿Qué es esto? Esto es lo más reciente de DJI. Este es el Phantom 4. Este es un equipo sumamente estable, es un equipo que contiene una cámara, viene listo para volar. Es una cámara 12 megapíxeles que te graba 4K, resolución 4K. Mucha gente, mucha gente está utilizando este equipo, muchos para hobby, otros para lo que es grabación de video, otros para lo que es imágenes. En una de las cuentas mías que mencionaste, es mi hobby, The Art From Sky. Ahí solamente vas a ver imágenes aéreas. Muy chula tu cuenta, Luis. Chulísimo, yo creo que es la que yo vi. De verdad que muchísimas gracias, me halagas, porque eso ha sido un invento que ha ido creciendo. Sí, sí, muy chulo. Entonces, tú sabes que una de las personas que yo sigo en YouTube, yo creo que es este mismo el que usa, que es Casey Neistat. Si ustedes no la siguen, búsquenla para que ustedes vean las tomas que él hace con el drone, para que tengan una idea de lo que ustedes pueden llegar a hacer con esto en términos de video. Sí. Pero entonces, ya otra cosa, Luis, que yo veo, ¿verdad? Aquí tenemos el drone, que es como... Lo que te gustó, lo que me pediste que te trajera específicamente. La paratico, la paratico. Háblame, háblame de esto. Esto le llamamos el Osmo. Ok, lo puedo tomar de nuevo, para yo verlo, lo puedo tomar. Claro, perfecto. ¿Cómo, cómo? Osmo. Osmo. DJI Osmo. Osmo, sí. Esto es un sustituto de una super camarota grande, podríamos decir. Es un estabilizador de video. ¿Ves qué hace? Si grabas en un celular, vas a ver que el video te queda temblado. Claro, no sé en verdad de qué. Exacto. Aquí, sencillamente, te muevas o no te muevas, esto te estabiliza. Esto es un gimbal que te estabiliza el video. Que es como un... Y te queda una grabación totalmente profesional. No, 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 el trípode te fija. Por eso. Esto tú puedes moverte como... Ok, pero es un holder. Exactamente. Bien. Es uno de los productos más recientes también, y se está usando muchísimo. O sea, muchas películas, muchos programas de televisión, todo. O sea, tú te das cuenta. Chegáte, lo que te va a ver. Cuando tú lo mueves, tú te das cuenta cómo él va corrigiendo en la parte superior. Él va corrigiendo él solo, como... Sí, como que lo va... Haciendo como si fuera casi un contrapeso. Mover la cámara aquí. Wow. Está súper increíble. Pero entonces, mira... Tienes varios modos. Por ejemplo, aquí, detonas un selfie mode, donde la cámara se retorna. Tú te puedes tirar... Obvio, sí. Ay, pero mírame qué linda ahí. Y varios modos más. Tienes muchísimos accesorios. Lo puedes montar en el carro con un accesorio que tienes. Yo estoy mala. Tienes micrófono, tienes trípode. Tienes de todo. Excelente. Pero entonces, entonces, la cámara está aquí, y yo veo todo lo que pasa de la cámara por el celular. Exactamente. Bueno, señores, un éxito muy chulo. Eso está súper duro. Entonces, dime algo. Nosotros, los feos, no nos podemos tirar selfies. ¿Por qué no, mi hermano? ¿Sabe que fotochazo te toma? Bueno, eso es verdad. ¿No pueden arreglar? No, no pueden arreglar. Todo el mundo puede. Dime algo, Luis. Entonces, ahora mismo, ¿qué precio tiene este aparato y este aparato aquí en República Dominicana? Aquí en República Dominicana, con su garantía, tenemos lo que es el Osmo. Este se está vendiendo en 700 dólares. Ok. Viene ya listo. 4K. Viene configurado. Te graba 4K. Su tarjeta de memoria. Ya totalmente sellado, nuevo en su empaque. Y también se te brinda lo que es la garantía local. Lo que es la garantía local. O sea, no tienes que mandarlo a ningún sitio. Aquí te resolvemos todo ya. Perfecto. Tenemos piezas en inventar el tono. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, yo para usar un Osmo o un dron, o sea, hay una licencia, hay un procedimiento, yo puedo, cualquiera puede volarlo. No, mira, mira. Yo quiero saber sobre eso. Ahora mismo, de hecho, te voy a hablar un poquito de eso. Se está formando lo que es la Asociación de Drones, la cual yo formo parte. Es una directiva de gente muy influyente, personas muy preparadas que conocen todo lo que es este mundo. Y tenemos, estamos muy de cerca con el organismo que regula lo que es esto, que es el Instituto de Aviación Civil, el IDAC. Allá están Leonor Coco, Pedro Cabrera, gente muy comprensiva. Y el IDAC no anda diciendo que no, que no hagas vuelos. Hay unas regulaciones. Sí, exacto. Regularmente, para el que es un usuario recreacional, siempre y cuando el dron esté por debajo de las cuatro libras, no necesitas pedir un permiso. Pero sí apegarte a las regulaciones, como no volar más de 400 pies, no debes volar por encima de áreas donde haya muchas personas. Debes siempre mantener contacto de ojo con el dron, porque hay mucha gente, ah, que lo voy a mandar tres kilómetros, cuatro kilómetros. Eso no debía ser. Hay que tener la medida, ¿verdad? Exactamente, debes tener siempre a mano lo que es el retorno de emergencia. O sea, debes estar preparado para saber qué hacer en caso de una emergencia. ¿Qué es si quieres? No lastimar una vida humana. Eso es lo que se busca. No es como muchas, ah, que está prohibido. No, no está prohibido el uso de los drones. Es que sencillamente, si vas a hacer algo comercial, sí debes pedir un permiso. Hay una regla, claro. Debes pedir un permiso. Y el IDAC está haciendo eso rapidísimo, alrededor de, oye, en 24 horas yo te mando en tu carta de comunicación con la cual tú te vas al lugar donde vas a grabar. Vamos a decir, vas a grabar un concierto, ¿verdad? Y en ese momento debes de tener tu autorización del IDAC. Ellos te van a pedir un hacer requisitos, como también te registras y pues ya, creo que lo están implementando, lo que es ya sacar la licencia. Eso lo están preparando. Sí, porque yo me imagino que eso no de todo el mundo, sino, o sea, sí, todo el mundo, o sea, el que pueda adquirirlo, ¿verdad? Pero tiene que haber una regulación porque cuando viene a haber. De antemano te digo, o sea, si yo te hablo un poquito de los números de nosotros, lo que es la tienda, la parte privada, yo te puedo decir que nosotros vendemos de uno a dos drones diarios. Wow, o sea, que no es algo exclusivo, sino que ya mucha gente ha tenido... No, 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 ya hay mucha gente que tiene drones, lo usa por hobby, lo usa por aplicaciones. Vienen muchísimas aplicaciones. Durante el 2016 queremos traer lo que es un drone agricultor. El cuadro va a venir, te va a regar, te peticida, bueno, aproximadamente 40 mil metros por hora. También hay cámaras infrarrojas, configuraciones con cámaras infrarrojas que puedes utilizar para inspección de paneles solares, electricidad. O sea, hay un sinnúmero de aplicaciones que se van a ir dando, que realmente esto es el futuro. Y nos van a facilitar muchas cosas a la larga. Pero entonces ahora yo tengo que saber, oye, señores, producción allá. Oye, nosotros podemos salir por allá afuera a volar esto, ¿verdad? Porque yo tengo que verlo. Hay que verlo. Pues vamos, vamos, vamos. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Señores, ya por fin la producción nos trajo al patio. Oye, estoy emocionado ya yo con esto, ¿eh? Yo sé que sí. Por fin se me dijo, vamos a poder ver cómo el DJI Phantom 4 se comporta volando, señores. Cuéntamelo, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Es bueno decirle a los televidentes que aquí estamos grabando con el Osmo. Óyeme, van a ver la calidad. Esto no es de que hablamos, no esto es demostrando. Vamos a ver, vamos a hablar el Phantom 4, vamos a mostrarle unas cuantas tomas aéreas y vamos a compartir todo esto con los televidentes ustedes. Chulísimo. Vamos a esto entonces. Dale. Vamos a ver. Vamos a despegar. Siempre un poquito de espacio. Donde vamos despegando. Aquí vemos. Aquí vamos viendo. Y aquí tienes, como ves el día de hoy hay mucha brisa. Sin embargo, los televidentes pueden verificar la estabilidad de lo que es el equipo. ¿Por qué razón? Tú dices, pero ¿y cómo lo hace? Es fácil y sencillo. Este equipo simula, o sea, se hace de las señales de los GPS, ¿verdad? De los satélites y se queda estable, no importa la brisa que venga. Claro, hay un límite de brisa, no es que tampoco lo vas a poner dentro de un ciclón. Los aviones tienen límite de brisa también. Claro. Sin embargo, si apagas el modo, lo pones en modo attitude, ves como ya el drone comienza a driftear. Wow, sí. Y puedes tener un accidente, que mucho de lo que pasa es así, las personas que lo chocan. Y es que a veces no se percatan que están en ese modo y el drone comienza a moverse dependiendo de donde le dé la brisa. Y aquí puedes ver cómo ves todo. Puedes ir subiendo. Vas subiendo. Vas viendo lo que es la ciudad de Santo Domingo. Desde. Pero a mí lo que me gusta es lo estática que está la imagen, oíste. O sea, con toda esa brisa, el drone moviéndose, la imagen se ve, mira, súper, como que tengo un trípode en el aire. Se mantiene mucho. Y por aquí tú lo controlas sobre todo, que tú tienes una visión. Mira, aquí tienes y puedes ver lo que es una panorámica de la ciudad de Santo Domingo. Allá atrás ves la Torre Caney. Buena, eso sí. ¡Wow! Mira esto, súper estable. ¿Por qué razón? Porque, como te digo, al igual que el Osmo, tiene lo que es el gimbal. El gimbal lo que hace es que controla, o sea, regula el movimiento y aunque el equipo se mueva, la cámara no mueve. El video queda totalmente estable. Perfecto, perfecto. Entonces, noté que cuando le quitaste la función de GPS de movimiento, el drone hizo unos movimientos, o sea, muy ágiles, muy ágiles. Como lo que son pilotos de vehículos, le llaman drift, que el drone se mueve con la brisa. Exacto. Tú que mencionas pilotos y drift, que ahí es que viene mi siguiente pregunta. Yo he oído mucho y he visto muchos videos de carreras de drones. Carreras de drones. Es un segmento ahora mismo muy interesante. Tengo varios amigos, los cuales están muy inmersos. Saludos a todos ellos en este segmento. Y también en The Art From Sky lo vamos a ir trabajando ya prontamente. Ya también vamos a tener líneas de drones racing. Es algo que está muy interesante, inclusive ahorita cuando hablamos en privado, mencionaste CNN. CNN va a cubrir esos eventos. En Dubai se celebró una carrera donde dieron un millón de dólares en premio. El primer premio fue de 200 mil dólares y se lo ganó un joven aproximadamente 14, 15 años. Wow. Es increíble, 200 mil dólares. Yo estoy en la línea de trabajo equivocada. No, no. El manejar un drone racing no es fácil. No todo el mundo tiene la capacidad de manejar un drone de este calibre. No, y menos de que como él estaba, de que entrando por obstáculos y eso, eso, eso. Claro que sí, claro que sí. Pero entonces Leo ya, yo quisiera saber algo, ya que la gente, el que está viendo esto yo imagino que ya está de que nervioso por conseguir uno. O sea que para una persona nueva que nunca ha tenido un drone y se va a adentrar en este mundo, ¿qué tú les recomiendas? Es importante que se documente, vea videos, tutoriales, que lea antes de comenzar a volar. No es que sencillamente vaya y lo compre y se lo llevo. No, es bueno que lo haga porque me da mucha pena cuando una persona acaba de comprar un drone que sé que está haciendo un sacrificio económico, personas que quizás no tengan unos recursos amplios y están haciendo para tratar de buscar un medio de cómo producir más y en el primer vuelo lo chocan por no, por no, por no, por no instruirse. Instruyanse. Vamos a hacer vuelos conscientes siempre apegados a las regulaciones. Claro, y eso pasa con muchos dispositivos, uno compra muchísimo también, o sea, a veces uno no sabe usarlo y no lo usa de la manera de usarlo y aparte de eso tiene muchos atributos que uno desconoce al momento de leer y uno investiga, ah, al contrario, pero esto puede hacer esto y esto y esto, de esta forma, le saca más provecho de lo que uno, verdad, tenía esperado. ¿Tú sabes lo que a mí me da risa? Es el hecho de que todo este tiempo el drone está ahí arriba volando y yo te digo que quita de bulla y dentro de mí yo te digo que nervioso de que esta vaina se va a caer y ahora lo vamos a bajar, vamos a grabar un poquito desde el aire, que me imagino que edición lo mezclará y vamos a ver cómo lo aterrizamos también. ¿Túbito dónde está eso? Sí, 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 estábamos aproximadamente a 200 pies de altura. Y aquí venimos. Alejandro está como nervioso. ¿Está nervioso Alejandro? No, no, yo confío en él. Ahí viene. Ahí viene ya. Entonces aquí en lo que vamos aterrizando, señores. Y aquí vamos aterrizando. Ahí viene bajando. Míralo, míralo y limpio. Nítido, sin problemas, señores, sin problemas. Y ustedes saben que Leo ya tiene muchos años bregando con esto. Solamente un año y medio, no muchos años. Un año y medio, dos años. Pero tengo muchos compañeros que sí tienen muchos años. Ahora, he tenido la dicha de aprender, de mucha colaboración de amigos que me han enseñado técnicas y las cuales nos han ayudado a ir aprendiendo a poder manejar lo que es el tema. Claro, súper. Perfecto, perfecto. Leo, de verdad que muchas gracias por todo esto. Las informaciones estuvieron increíbles y los productos que tú traes, de verdad, señores, que yo los invito a verlos porque no es lo mismo lo que ustedes están viendo por televisión que verlos de ahí, ¿eh? Y no se limitan tan solamente entre los productos. Tenemos muchos más, muchos drones más profesionales, cámaras de video. Tenemos de todo tipo de lo que es electrónico que nos contacten o que pasen por allá. Ok. Que los van a ver. Los contactos. Perfecto. Eso te iba a preguntar, que nos des los contactos para que la gente te pueda seguir. Tenemos una particularidad. Cuando vas a The Art From Sky, aunque llegues a la tienda y tenemos un gerente de tienda que es el señor Guillermo, está con nosotros allá, noten sencillamente eso. Vas a tratar directamente conmigo. Ok. Eso es importante. Mi celular siempre está abierto. ¿Qué es personal? O sea, es un servicio personalizado, es algo que queremos que crezca, es algo que queremos que todo el mundo se sienta bien y somos personas accesibles. Muy bien. Pueden ir por allá, estamos en el 829-688-3333. Mi celular, 809-653-3333. Como también estamos en la Rómulo Betancourt, número 2008, casi esquina, avenida privada. Ahí está lo que es la tienda y ahí pueden ir a ver todos los productos DJI y de otras marcas también que ya se irán sumando. Bien, ¿y la cuenta de Instagram también? Claro, pueden buscar dos cuentas. La primera, The Art From Sky Drones y la segunda, The Art From Sky, que es The Art From Sky, mucha gente me pregunta qué es, aprovecho y lo explico. Es una abreviación de Dominican Republic From Sky, República Dominicana desde el cielo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ok, perfecto. Perfecto, pues de verdad que Leo, muchísimas gracias. Nos encantó la participación tuya aquí. Señores, ustedes saben que miércoles y viernes por el 38 de Claro, 39 de Tricón, a las 5 de la tarde. Si me quieren seguir por las redes sociales, a Alex Coro y a Katherine. Katherine M. Reynoso. Ya ustedes saben, señores. Gracias por la sintonía. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Chao.